Y seguimos haciendo la cobertura de lo que sucede en el pasaje Ardo Rocha porque también hubo una obra llamada Mi mujer es el plomero de Hugo Marcos Es una comedia de puerta a puerta por las entradas y salida y la interacción que hay sobre el escenario y habla acerca de la historia de un hombre que quedó viudo que tiene un desperfecto en su casa y necesita llamar al plomero y a través de una descarga eléctrica el espíritu de su mujer entra en el cuerpo de este plomero por eso el título Mi mujer es el plomero Una hermosa comedia y también les agradecemos a todos aquellos que participaron de esta obra por su atención y por cómo nos trataron En esta primera etapa vamos a charlar con sus directores Daniel y Paula y después también vamos a tener la cobertura seguramente en el próximo programa de todos los artistas que estuvieron en escena Hace más de un año de un accidente Ay, ¿qué habrá sido de mi Mauri? ¡Mauri! 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 ¡Caja la moneta! ¡Me tiene que pagar, Mauro! ¡Mauri! ¡Mauri! ¡Ayudame, se murió acá! ¿A dónde? ¡Acá te juro que estábamos acá! ¡Pero vos estás seguro! Comentanos de qué se trata la obra de esta noche Bueno, te cuento Se llama Mi Mujer es el Plomero Es del español Hugo Marcos Es una comedia de puertos Se llama comedia de puertas Muy ágil, muy divertida Para que la gente venga a pasar un lindo momento Y regrese un rato Que siempre viene bien en esta época ¿No? Básicamente es una comedia Muy, muy, muy trabajada Mucho tiempo de ensayo Venimos Eso te iba a preguntar Hace mucho que la están elaborando La están trabajando Que están ensayando Esta comedia viene haciéndose En su segunda temporada Se ha hecho en diferentes lugares De la ciudad de La Plata Durante el año pasado Y durante este año Y para nosotros es un orgullo Estar trabajando Siempre como teatro independiente Y más, teniendo un grupo Que es Hechiceros de la Noche Que viene haciendo Toda una trayectoria desde hace tiempo Habiendo inaugurado El ciclo de teatro independiente En el Coliseo de Podestá Con la obra Lombrices Que ha sido muy premiada De Pablo Olvarelo Y que va renovando Sus elementos día a día O sea Hechiceros de la Noche Es un grupo Un grupo Que tiene elementos Que se van rotando Y que van configurando Diferentes sombras Y diferentes elencos Y te reitero Como dijo mi señora Esta es una obra Es una comedia muy rápida Es lo que técnicamente Denominamos en la genera Comedia de puertas De entradas y salidas Con grandes equívocos Con algo que te puedo asegurar Que si te quedaste Vas a reír mucho Y fundamentalmente Es una comedia ágil Bien ¿Y cuántos actores Tienen escena? ¿Cómo se...? En este caso son 6 actores 3 actrices Y 2 actores ¿Verdad? Exactamente Tenemos una sorpresita también Con alguien que es conocido En los medios Que es Martín Wittekamp Que hace su segunda obra Arriba de un escenario A nivel teatral Y después un elenco de actores Y actores y actrices Que son de nuestra formación Y de otros lugares Fundamentalmente de nuestra formación Yo por lo menos destacar y agradecer A Martín La humildad y la simpleza De venir Hoy está con fiebre Y sin embargo está acá al pie del cañón Y desde el primer momento Dijo que sí al proyecto Dijo que sí a hechiceros Y se lo quiero agradecer Porque ante todo la humildad Hechicero se basa en eso La humildad Y en el trabajo En el trabajo y en la humildad En el trabajo fundamentalmente Son los dos parámetros Que tenemos como grupo La humildad y el trabajo Van cambiando las obras Los estilos En este caso una comedia Hemos hecho drama Los actores siempre son Los actores van rotando No, no Por eso te explicamos Van rotando los actores O son elegidos Según lo que se requiera Para determinada obra Pero lo que siempre se mantiene Que te contaba antes Es el espíritu de hechiceros Que es lo que con Dani Luchamos tanto para mantener ¿Qué significa el espíritu de hechiceros? Compañerismo Buena onda Amor por el teatro Eso es fundamental Fundamentalmente Porque está más que claro Que por el dinero El teatro independiente No se hace Se hace por amor Por pasión Y porque uno realmente lo siente ¿Y cómo llegó Witty? De acá Witty es amigo De uno de los actores Iván de Juana Bueno, le preguntó Y enseguida dijo que sí Le gustó la idea Y la verdad que Nosotros contentísimos Porque el sábado Pasado Que fue su debut Con nosotros La gente aplaudió Un montón Se rió un montón Y realmente Si bien no es un personaje Protagónico Pero ahora lo van a ver Y les puedo asegurar Que hace reír mucho Y vos ponete a pensar Que es una cosa Más que difícil Porque ese papel Lo estaba haciendo Un señor director De teatro Un señor profesor De teatro Un señor que tiene Sus grupos De teatro A quien queremos agradecer También Que agradecemos muchísimo Que es el señor Edgardo Reynieri Que es de una familia Por llamar de alguna manera Que los conocemos Sabemos que viene Del bailando De trabajar con Moria Con Nito Entonces Claro Decir que sí A un grupo independiente De La Plata Por eso lo destacó tanto Y por eso Se lo queremos agradecer Y enseguida Enseguida Entendió el espíritu De Hechiceros de la Noche Y es lo que más me gustó Enseguida lo captó No hubo que explicarle nada ¿Y cómo se llevan Entre ellos Entre los actores? Por suerte bien Por suerte Necesarios bien Y no es fácil No es fácil Hay compañerismo Hay unión Y no es fácil Te decía Pero no Por suerte Y no solo en esta obra En general Sí Tratamos El mismo tiempo Que dedicamos a ensayar Con Daniel También dedicamos A inculcarles eso ¿No? Que no hay divismos No hay estrellas Son todos iguales Algunos tienen Poder protagónico Otros no Pero son todos actores Están todos en el mismo escenario Y todos reciben Los mismos aplausos Eso es lo que le inculcamos Básicamente con Dani ¿Y esta obra Va a seguir? Bueno Por este año Como tenemos varios proyectos Por este año Creo que es la última No sé Después él dirá Pero creo que es la última Él tiene la palabra Él es el que maneja Más el cronograma Pero No sé Por ahí surge La idea De retomarla Más adelante Por este año Por este año Creo que es la última Pero También tenemos en carpeta Otros proyectos Y tenemos otros elencos Entonces también tenemos que Que ensayamos varias horas Al mismo tiempo Entonces También tenemos un tiempo Para nosotros No un tiempo para vivir Porque venimos bastante cansados Realmente Pero sí La voy a seguir Porque la obra funciona La gente responde Costó mucho Hacerla Entonces Obviamente no quiere Sacarle el mayor jugo posible ¿No? Pero la disfrutamos mucho Desde los ensayos De acuerdo Desde el primer día Que leímos el libreto No podíamos parar De reírnos No podíamos Y dijimos Esto va a andar Esto va a andar Y no nos equivocamos Por suerte Es esencial eso ¿No? Pasarla bien también Es fundamental Es fundamental ¿Tener alguna relación? Yo cuando escucho Que el público se ríe Digo Ya está Ya vale la pena Todo ese sacrificio Porque es lo que buscamos Que la pasen bien Que se diviertan Para eso trabajamos Básicamente Bueno Muchas gracias No Gracias a vos Muy amable De arriba del telón Siempre tan amable Sí, realmente sí Les agradecemos mucho Siempre vemos el programa Es hermoso Y bueno Muchas gracias por haber venido Y gracias por el apoyo A todo lo que es la actividad Del teatro en La Plata Muchísimas gracias Desde ese tiempo Muchas gracias Antes de irnos a la pausa Te recuerdo Que podés comunicarte Con nosotros A los teléfonos Que van a aparecer en pantalla Y si no También tenés nuestro Facebook Que es Arriba el telón La Plata Y podés revivir Todo lo que son los bloques Y las notas De nuestro programa A través de YouTube Te recuerdo El Facebook Arriba el telón La Plata Porque vos también Sos parte de nuestro programa ¿Qué pasa? I'll leave with every piece of you Don't underestimate the things that I will do ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?